Mi hija, la Udelina, dice que el que dijo que nosotros estábamos todos en pedo, ella es la que estaba loca, o enamorada, no sé qué mierda, porque yo le agarraría del pelo y le daría unos sopapos. ¿A la Udelina? ¿Enamorada? A la Udelina, porque ella es la que habla de balde. Por culpa de que la boca de ella no se fue a quedarse presa. ¿Cómo te vas a decir que murió en un accidente y le he enterrado en el monte? Usted tiene bronca de eso. ¿Qué pensás de la Udelina? Y la Udelina no se fue por culpa de que se fue a mentir, y le dijo al abogado que diga que murió en un accidente y le enterraron en el monte. ¿Y vos confiás en la Udelina? Estaba ya en las casas, no estaba acá, porque si no, no le hubiese dejado ir a decir esa palabra. Porque si era un accidente, vamos a estar viendo, y vamos a ver el cuerpo, o si murió, o si no, le hace curar. ¿Le crees a la Udelina o no le crees? Y bueno, ahora ya es imposible que tenga que creerle. ¿Quién le fue a pedir a usted que mintiera como lo hizo la Udelina? Y bueno, la gente de esos me llegaron tres y me dijo que yo diga también que murió en un accidente, que le enterraron en el monte. Le dije que no, que no diga, que no diga. Le dije que iba a quedar colgada y ahí le pasó. Y bueno, a mí me vinieron a decir que yo diga también eso que murió en un accidente, que la cabillada la atropelló y la mató, y era mentira. ¿Cómo no se va a ver que el camino está libre de los montes? No está en el monte. Y bueno, la gente de esos me llegaron tres y me dijo que yo diga también que murió en un accidente, que le enterraron en el monte. Le dije que no, que no diga, que no diga. Le dije que iba a quedar colgada y ahí le pasó. ¿Usted cree que le hayan utilizado el teléfono, la puso en problemas? Y bueno, no sé qué pasa con el teléfono que están atacando, que tiene este, que tiene aquel. Es que en el teléfono hay demasiadas llamadas que supuestamente alguien hizo en un día muy particular, que es la desaparición de su nieto, y por eso llama la atención. No sé por qué, porque yo si manejo mi teléfono no le voy a estar llamando a nadie, que venga ya esta criatura escondido. Si yo voy a dar una criatura, me voy a dar la vista de todo. ¿Y el teléfono lo manejabas vos o lo manejaba otra persona? Tu teléfono, tu celular. Yo no me manejaba lo que se llenaba de la memoria, entonces tenía que hacer descargar con la Udelina. En principio decían que la Udelina eliminó las llamadas, pero vos me confirmás que vos las eliminaste o la Udelina? La Udelina yo no sé eliminar nada. ¿Qué tenés para decir de las llamadas que se eliminaron de tu teléfono, Catalina? No sé, yo no tengo el teléfono para llamar a mis hijos, para hablar con la gente. ¿Qué sabés, qué pasó con Loan después de ese almuerzo, Catalina? Y cuando se fue levantado, se fueron todos en el monte y de ahí se perdió la criatura. No tengo nada que decirte sobre eso porque yo estaba en la mesa, todavía no me levanté en la mesa. ¿Y vos creés que alguien que estaba en la mesa es capaz de vender a Loan? No, no creo. ¿Y qué pensás hoy de Pérez y Caizaba que están detenidos y ellos fueron tus invitados aquí al almuerzo? Sí, bueno, la cabillada, esta otra, Pérez con la mujer y con el que se fueron todos en el monte y el Benítez. Benítez por delante y el Pérez atrás. ¿Qué te dice tu intuición de abuela? ¿Qué sentís que pasó con Loan? Sí, bueno, le habrán llevado porque solo no va a ir. Porque es una más ciega, una más ciega. ¿Le habrán llevado a alguien de los que estaban ahí? Sí, todo de cinco años. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que se lo llevó el bomberito? Sí, bueno, yo le dije porque otro hombre que se le había pedido el hermanito, pero ese es de Formosa, que le busque por el monte porque a lo mejor le llevó el bomberito y le tienen que tener ajo los árboles. ¿Quién es el bomberito? Los árboles que tiene, le eche ahí, es un gentecito que anda por ahí. ¿Desconfías de Caizaba? ¿Cómo es tu postura hoy, tu pensamiento? ¿Es la misma que aquí? Ya nada que ver, nada que ver, Elia, porque Elia estuvo conmigo, sentada en la mesa y comiendo. ¿Y de Pérez? Encima, es mi prima, viste. Allia estaba sintiendo en el alma a Elia que le dio una presa que está perdiendo su trabajo, Elia es maestra de escuela y todo, porque Elia trabaja con la producción. ¿Y de quién sí desconfías? Por el medio de Elia yo tengo la bomba para sacar agua y todo. ¿De quién sí desconfías, Catalina? ¿Y del Benítez y del Ramírez? Porque ellos no son los que se cantaban ahí en el monte. Yo pensé que estaba en este sitio, no, que este... ¿Se lo va a decir a la jueza eso? Es un sitio. ¿Tenías tu teléfono en el momento del almuerzo? ¿O no tenías ahí? Sí, tenía. Estaba cargando acá en la cocina, solo cargaba yo ahí. Catalina, ¿tenés miedo de algo? Pero ese que me... no sé si me... una cargada que me hacen, que nunca tengo más de 300 mil llamadas en media hora, no, nada que ver, eso es mentira, sino que no... ¿Una llamada? Esos son todos mentiras, sino por mi edad que yo tengo, a ese que dice que yo soy dementado, que mierda... ¿Vos le prestabas tu celular a alguien? No, a nadie le presto un minuto. Cada cual tiene los ellos. Porque el mío chiquitito no... nada más para llamar y contestar las llamadas, ellos no son grandes que están sacando fotos y todo eso. ¿Por qué tu familia señala a la Udelina como que utilizaba tu celular? Sí, bueno, la Udelina es la última hija que tengo por acá y ella es la que está conmigo todos los días. Pero entonces la Udelina no usaba tu celular. Todos los días viene para tomar mate, eso conmigo, porque si no, no tomo mate. Bueno, pero entonces, ¿quién borró las llamadas? ¿Vos o la Udelina? La Udelina, la Udelina, no. Claro, se llenaba la memoria, entonces vos le pedías a la Udelina que te borre las llamadas para liberar la memoria, así. Así. ¿Pudo haber sido Macarena que haya borrado eso también? ¿O la Udelina tiene que ser? La Udelina, sí, la Macarena, no, un poco hay nada. ¿Sabe que al hacer eso la comprometió a Catalina? A mí no me queda claro quién te devuelve el celular. Juan Insaboral, déjale, misero. ¿Qué opinás de Benítez, Catalina? Pero Benítez, mi amigo, me te quiero decir. No, pero diga. ¿Qué opinás, qué sentís vos? ¿Vos sentís que él es el culpable? ¿Él es el culpable? ¿Para qué te levantó ese juez? Todavía nosotros no nos levantamos en la mesa y ellos se levantaron ahí. No sé quién le llevó a Loan, pero a ellos le siguieron. A Benítez le siguió el Ramírez con la mujer y... Es revelador. Ahí llegueron todas las criaturas atrás. ¿Tenés esperanza de que Loan aparezca? Ay, yo tengo esperanza y pido a Gautio Gil, así como le devolvió a él en el lugar, que le devuelva la criatura, que se arrepiente, alguien le llevó y le traiga. La abuela fue protagonista en esta semana que pasó. Allí estaba Carlos Estrione, también en el equipo de Andino, en A24, preguntándole a una mujer que habló también de que fue amenazada frente a la hipótesis o para contar la misma hipótesis que la Audilina Peña. La misma hipótesis dijo, lo escuchábamos recién, pero ahora yo les voy a contar algunos detalles de lo que contó Catalina. Que tres gentes le fueron a decir, eran tres abogados, y uno se pregunta, ¿cómo sabe Catalina que eran abogados por el solo hecho de ponerse a hablar con ella? Y a la conclusión a la que llegamos es que a Catalina le fueron a decir estas tres personas que dijera que Loan había muerto, atropellado y que había sido enterrado, mientras estaba acompañada por la Audilina. La persona que es nexo entre estas tres personas que habla Catalina, abogados y Catalina, es la Audilina, que es la otra que finalmente sí declaró en la justicia provincial que a Loan lo habían atropellado. Jorge, ¿querés decir algo? Sí. Bueno chicos, hasta acá el video, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, dejen un me gusta si les gustó el video y suscríbanse si todavía no están suscritos al canal. Esto es Milen News, nos vemos en el próximo video. Chau.